Buenos días, tardes o noches, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video de este canal Super Hiperulto contra el Mega Freaky llamado Andrés Hernández Yo soy Hatch Ok, el día de hoy les traigo la reacción del trailer de Ahsoka La nueva serie de Star Wars Que si mal no recuerdo que es, ah si es la tercera de este año porque ya vimos The Mandalorian Incluso hice en mi TikTok y en YouTube las correspondientes reseñas, mini reseñas De que me apareció cada episodio, excepto The Vision, esa si no la hice Pero aún así, que buenas series que hemos tenido hoy de Star Wars en este año Y pues esta es una de las más esperadas sin duda alguna para muchos Porque la aprendiz de Anakin ya tiene su propia serie Uno de los personajes más importantes de Dave Filoni Y lo que va a marcar una decisión después de seguro en Star Wars A ver qué pasa, qué sucede y qué nos presenta este trailer Que también por ejemplo, sabemos que va a tener al grupo de Rebels Que uf, 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 qué bonito se siente Pero bueno, vayamos a ver este trailer La guerra es inevitable Debemos destruir Para luego crear Ideología así No somos jedis Bueno, ideología del lado oscuro porque ya los Sith ya no existen Empecé a escuchar rumores Sobre el regreso de Thrawn como heredero del Imperio ¿Qué pasará cuando encontremos a Thrawn? Poder como jamás lo imaginaste Pasé gran parte de mi vida luchando en una guerra Por eso ahora quiero convencerlos de ayudarme A evitar otra igual Las dos sabemos quién te podría ayudar Ella sigue tan obstinada como siempre Sabine Apuesto que tu maestro te creyó difícil algunas veces Anakin no pudo terminar mi entrenamiento Yo me alejé de él Tal como luego me alejé de Sabine Tú jamás me hiciste las cosas fáciles Maestra Como jedi A veces tienes que tomar la decisión que nadie más puede Pero cuento contigo para llevar esto a cabo Lindo corte A veces tenemos que hacer lo correcto sin importar nuestros propios sentimientos No manches, se ve tan genial Si no detenemos a Thrawn Todo será en vano No te pases No tienes ningún poder Anakin hablaba muy bien de ti No estoy aquí para discutir mi pasado Tenemos mucho trabajo que hacer Una vez una rebelde, siempre una rebelde Los episodios Y eso fue en un mes Subiendo este video Grabando este video No me explate Ah no, te vení un mes Wow, o sea Me enseñan mucho a Anakin Es que es lógico Es el prota El prota Ay que Wow No se que decir Es muy bueno Me emociona mucho Y eso que yo si vi todas las series animadas de Dave Filone O sea Es como una carta O sea Si Clone Wars fue su presentación Ya ha evolucionado bastante En la forma de como narrar Y como Y aparte es un grande O sea Incluso le gana a George Lucas En las cosas relacionadas a Star Wars Y ahorita me estoy percatando Del color de mi piel Que estaba Bilateral O sea, vean O sea, tantita pausa Vean Aquí estoy más moreno Y aquí estoy más blanco Y el estadio si me dejó quemado O sea Me veo la ca... Vean esto Tantita pausa Solamente para que vean esto Si van al estadio Si este Procuren este Que no les pase esto Vean No manches Estoy totalmente quemado de acá Acá no Bueno, ya Se los presumo Pero What the fuck Pero bueno Ya regresando al tema Aquí es que me veo en la cámara Y digo No manches Estoy bien quemado A ver Vamos a ver Para que no me distraigan tantito Porque si está cañón Ok Regresando al tema principal Que buen trailer Dos episodios En un... Ya nos tienen acostumbrados Este... Disney Star Wars Y así le digo Disney Star Wars Porque es Disney Pixar Disney Marvel Disney Star Wars De... De este tipo de relaciones O sea Espero que como The Mandalorian Como Vision Sea muy buena Porque no nos ha decepcionado Este año A mí A mí personalmente Y siento que me van a afundar Muchos fanáticos de Star Wars A mí personalmente Andor Me aburrió Literalmente no le he podido acabar O sea Es la única Que no he podido ver Y no porque no sea bueno o malo Sino porque a mí me está aburriendo Neta Me he dormido cuatro veces Vamos a hacer el intento Ya sé que les platico después Si sí lo logré Pero personalmente les digo No he podido con Andor Neta Me he dormido Me he dormido Bastante A ver si en estos tiempos libres La puedo ver Pero... Les... Les digo No puedo Pero bueno Esta de Azoka La espero muchísimo En fin Espero que les haya gustado Este video Si fue así Ya saben Síganme en mis redes sociales Facebook Instagram Y TikTok Y juro y les prometo Que en TikTok Y obviamente aquí En los shorts Entre comillas Les traeré Mi opinión De esta misma serie Y obviamente Suscríbanse a este canal Es gratis La campanita Pues para que les notifique Que he subido Un nuevo video A este bonito Y bello canal Y por lógica Un bonito like Para que me motiven A hacer más videos Como este O por lo menos Mejores O que yo considere Mejores Que este Y pues ya nada Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Mis Frikis Música 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 Gracias por ver el video.